Saludos, muchos, pero muchos de ustedes me han preguntado desde hace mucho tiempo sobre la espalda del demonio que llora, si será alguna habilidad de los Hatma, algún estado que aumenta más el poder de Yuhiro, o un estado que solo la criatura más poderosa del planeta puede llegar a lograr, por lo que creo que ya es momento de responder esta incógnita según mi opinión y la poca información que se encuentra sobre este tema en internet. Yo sé que muchos fans de la serie desconocen el porqué de esta pregunta, o de dónde sale esta supuesta espalda que llora, ya que en verdad solo se le hace mención una única vez en la serie, y aunque esa única ocasión ya ha sido presentada tanto en el manga como en el anime, no es difícil pasarla por alto, ya que no se da ningún detalle de ella más que una pequeña mención por parte de Retsu y compañía cuando Yuhiro la usa contra el gran Kakukayo. Resulta que en la saga del torneo Raitai, una vez son convocados los más grandes guerreros del mundo a un coliseo donde se definirá quién será el siguiente Kayo en recibir el título del Kayo más poderoso, Baki, Ali Jr., Olivia Biscuit y desde luego el gran Yuhiro Hatma hacen su participación en dicho torneo incluso sin ser Kayos, donde estos guerreros solo lucharán por diversión, por demostrar quiénes son los más fuertes, así que el gran Kakukayo no puede permitirse que este gran título del Kayo más fuerte quede en manos de los extranjeros, tipos que parecen no tener ni el más mínimo entrenamiento ni conocimiento en artes marciales chinas, por lo que este abuelo los reta a un desafío, los chinos más fuertes contra ellos, donde desde luego nuestros queridos amigos ganan todos sus combates, Kakukayo enojado decide ir con todo a derrotar el más fuerte de sus contrincantes, el Ogro, dándose así uno de los combates más interesantes que hemos visto animados hasta el momento de Yuhiro, un combate que pone a Yuhiro contra las cuerdas al inicio, ya que las técnicas de este abuelo, más precisamente su Xiaoli defensivo, está inutilizando o mejor dicho, neutralizando el daño que le hacen los golpes de Yuhiro, y como si fuera poco, este abuelo usa su técnica del Xiaoli ofensivo, para dar unos poderosos golpes que asustan incluso al mismísimo Ogro, pero una vez Yuhiro se pone serio en el combate y decide demostrar que con su poder bruto, su fuerza es comunal, es suficiente para sobrepasar cualquier técnica, así que procede activar su espalda de demonio, sorprendiendo a todos los presentes, pero cuando se cansa del juego, toma una posición con los brazos levantados, una posición que parece cambiar la cara de demonio en su espalda, ya que ahora Retsukayo menciona que ahora en su espalda aparece un demonio que llora, y es ahí donde comienza el fin para Kakukayo, ya que no es capaz contra el poder de los ataques de Yuhiro, ahora yo sé que muchos no notaron la cara del demonio que llora, ya que es difícil de verla, por lo que con ayuda de photoshop, le di color a los ojos del demonio en su posición normal, y también lo hice con la espalda de demonio que llora, así se puede apreciar mejor sobre a que hacía referencia Retsu con su comentario, pero que es esta nueva cara del demonio en la espalda del Ogro, hay quienes dicen que es una representación de la emoción de Yuhiro, ya que sabe que en esta pelea va a terminar asesinando a su oponente, hay quienes dicen que es un power up que obtiene Yuhiro después de recibir mucho daño, pero según mi humilde opinión, la respuesta es mucho más sencilla, y es que no es una nueva técnica o despertar del demonio de los hatman, lo más probable es que este cambio se dé solo por la forma en que se flexionan los músculos de la espalda de Yuhiro, ya que esto pasa incluso en la vida real, dependiendo la forma como flexionan los músculos, estos cambian un poco de forma, y digo esto ya que donde fuese algo más relevante para Yuhiro, este lo hubiese mencionado o mostrado en el combate contra Baki, ya que este combate le exigió mucho más a Yuhiro, pero esta dicha transformación no se vuelve a ver en la historia, esta espalda que llora le llamó mucho la atención a Retsu por su estructura muscular, pero no creo que tenga un trasfondo más importante, pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto, no olviden de dar sus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.